Vamos a hablar con el Secretario de Turismo de la Cumbre. ¡Uy, qué bueno! Y no se atiende él. Así es, obviamente. Con Juan Cruz Barreto. Juan Cruz Barreto. Bueno, un verdadero placer poder tenerte en línea. Juan Cruz, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar atentos a lo que pasa en nuestra provincia y fundamentalmente lo que pasa en la Cumbre. De que, entre otras cosas, vamos a dar un curso específico de tonada cordobesa y también tonada serrana. Quiero. Me anoto. ¿Cuándo es? Había un dicho. ¿Te acordás que era un dicho, Juan? A lo mejor, no me acuerdo qué era. No me acuerdo. Amarillo patito, algo así. Era negro azabache. Había un dicho que era para tratar de sacar la tonada. No la recuerdo. Termina con un insulto muy característico que no lo sabés decir. Dígalo, dígalo. Pero es así. Escucha. No, no. Nosotros muy contentos porque justo ahora estamos preparando el lanzamiento de temporada que es el día 8, el Día de la Virgen, el viernes. Es un lanzamiento de temporada muy lindo porque no solamente tenemos un espectáculo musical para la gente sino que tenemos una reunión con todo el ámbito del turismo donde vamos a expresar claramente un homenaje a los pueblos originarios, un homenaje a los pueblos criollos y un homenaje a los pueblos a la descendencia de esa nutrida concurrencia inglesa que hemos tenido, que hoy se traduce en las ramas inglesas, le decimos nosotros, que todavía toman el té los domingos en los distintos lugares que tenemos para esa costumbre. Esa costumbre. Así que estamos planeando muchas cosas para este verano. La gente nos está eligiendo todos los fines de semana a lo largo, estamos sumando más concurrencia y lógicamente es un destino verde porque estamos en el medio de la sierra, porque la estamos cuidando, la estamos protegiendo y bueno, tenemos tantas cosas para contar, así que les dejo un poco la palabra. Lo que pasa, Juan, que ustedes ahí están en el medio de todo también porque están ubicándolos un poco dentro de la provincia sobre el Valle de Punilla que es como el más concurrido, el más popular. Y en el medio, porque están muy cerquita de Carlos Paz, muy cerquita de Cosquín, que son como los polos, digamos, por todo lo que... Carlos Paz por Ciudad Grande, Cosquín por ahí, por toda la parte que ahora este verano o todos los veranos, obviamente, con el festival y todo eso. Y todo ese camino serrano que es precioso y que termina en Capilla del Monte. Exactamente. Tenemos un lugar muy especial para articular con todos los lugares turísticos. Estamos a un paso de las estancias jesuíticas, a un paso del folclore de Cosquín, cerca del teatro de Carlos Paz. Estamos en el medio de la naturaleza y estamos en esta belleza que es la cumbre, que es uno de los lugares de mayor inversión en infraestructura en el año 1900 a 1930. Lo que se traduce en estas casonas increíbles que todavía están intactas y que, por supuesto, estamos generando que esto sea un atractivo para que la gente pueda venir a visitar y llevarse la historia. Un poquito de la historia de nuestras casonas. Toledo fue hecha por el presidente Albert para su esposa. El Sevilla fue hecho para un príncipe francés. En el Mandel vivió un príncipe alemán. Bueno, estamos llenos de historia y la verdad que es apasionante que la gente pueda venir a conocernos y a saber un poquito más de por qué este lugar fue tan importante en esos años y por qué hoy podemos ponerlo en valor. Claro. Juan, ¿y estas casas que vos nombras están transformadas en museos o se pueden visitar o son hoteles boutique? ¿Cómo funcionan ahora? Mira, justo los tres que te nombré son hoteles boutique, pero tenemos la casa de Manucho Mujica Laine, que es otro de los personajes que compartió con nosotros y que llamó la cumbre el paraíso y su casa se llama el paraíso. Entonces, el reflejo de todo lo que te estoy contando es venir a conocer la casa de Manucho. Cada uno de sus rincones, cómo vivía, la decoración que trajo de todas partes del mundo. Por ejemplo, el último libro que estaba leyendo quedó con sus lentes al lado de su cama, la mesa quedó puesta. Es realmente venir y sentir lo que se sentía en esa casa en el momento que Manucho compartió con todos nosotros. Mirá qué bueno. Qué lindo. Qué bueno y qué linda alternativa para conocer y para redescubrir, ¿no? Me encanta toda esa zona. Estamos conociendo un poco más de la cumbre, estas sierras de Córdoba que son fenomenales y estamos hablando con el director de turismo allí de la cumbre, Juan Cruz. Contanos un poco el paisaje y las posibilidades que nos da ese paisaje para interactuar con él. Bueno, el paisaje es inmenso. Como te decía, queremos definirnos como un turismo verde, un turismo donde podamos cuidar la naturaleza entre todos, porque se sabe que el viajero también tiene un impacto sobre la naturaleza, entonces estamos tratando de concientizar a la gente, a los locales y a los visitantes de cómo hacer el cuidado, de cómo hacer esta caminata increíble por nuestras sierras donde se ve todo el paisaje y donde no tenemos que dejar la basurita y donde no tenemos que dejar la latita y donde tenemos que llevar una bolsa para guardar las cosas y para que ese lugar se disfrute durante muchos años y todos nuestros hijos y nietos puedan hacer la misma trayectoria sin inconvenientes. Entonces, tenemos deportes extremos, podemos hacer las travesías en bicicleta, podemos tirarnos en parapente, podemos saltar en paracaídas. ¡Uy, qué lindo! ¡Wow, qué guay! Las alternativas son múltiples y con bajo presupuesto podemos hacer caminatas increíbles por el recorrido de los arroyos, por el recorrido de la ciudad, o sea que tenemos para todos los presupuestos y es verdaderamente la oportunidad de disfrutar la cumbre desde otra perspectiva, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, pasamos por la cumbre, vimos a esto, hoy podemos conocer un poquito más, podemos saber la historia de la cumbre, podemos llevar un relato de un serrano, podemos llevar un relato de la gente que nos hace las cabalgatas, estas cabalgatas maravillosas donde hacemos un redescubrimiento de la naturaleza porque lo vemos, hoy lo vemos en las películas, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer la cabalgata. Claro, sí, ni hablar, ni hablar, qué bueno. Y Juan, ¿cómo es el tema? Digamos, ustedes tienen programados para este verano algunas actividades gratuitas, decías de bajo presupuesto y pensé, ¿algo gratuito para la gente que vaya y se quede en estadía ahí en la cumbre? Mirá, nosotros siempre tenemos la propuesta para toda nuestra gente y fundamentalmente vamos a tener recreación para niños como tenemos todos los años, estamos organizando ya con algunos circuitos para que abramos el teatro y callejeros, vamos a tener música, vamos a tener dos eventos muy importantes, se llama la cumbre music y es el 11 y el 18 de enero, dos jueves, justamente para no alterar el ritmo fuerte que tienen los fines de semana la cumbre, donde en las cinco esquinas vamos a cerrar y vamos a poner un escenario, es un espectáculo conceptualmente musical pero que tiene también gastronomía y va a tener una estética muy especial que recuerda al pueblito, al pueblito mediterráneo con las lucecitas suaves, con unas velitas en las mesas, un lugar romántico, un lugar de familia, todo eso estamos planificando para recibir a nuestra gente este verano. ¡Ay, qué lindo! Me encantó, eso para ir en pareja también es ideal, es ideal. Y háblame un poco también de lo que es la gastronomía ahí del lugar, Juan Cruz. Vamos a la cumbre, estamos en Córdoba, ¿qué es lo que no debo perderme de probar en materia gastronómica cuando esté por la cumbre? Bueno, ese es un punto fuerte de los nuestros y agradezco la pregunta porque el tema gastronómico nos está posicionando cada vez más. Nosotros tenemos desde el chef local que aprendió al paso hasta el chef internacional en un lugar como Gapasay, que tenemos un chef que ha sido premiado en distintas instancias y en distintos países, que hoy decidió radicarse acá y hacer una comida en diez pasos, en diez pasos con todo autóctono. Todo absolutamente autóctono. ¿Tendrá algo de peperina tal vez? También, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Entonces... ¿Habrá cabrito? Seguramente hay cabrito, hay cordero. En este trabajo de diez pasos nos va a hacer sentir cada una de las sensaciones que nos da la naturaleza a través de sus animales, a través de sus esencias, a través de su espíritu. Entonces, ese es el pico, digamos, de la gastronomía nuestra, pero pasamos por distintas instancias, pasamos por una tradicional pizza porteña, pasamos por los platos clásicos de la gastronomía. Perdón, Juan Gru, pero está bien. Pero la pizza porteña voy a Buenos Aires, la como a Buenos Aires. Yo quiero saber, allí me imagino también eso que yo te decía, un poco mezclado entre la paperina, entre la peperina, un poco el cabrito, ¿no? Eso, uno va por Córdoba y el cabrito y al asador, ¿no? Ir a comer, ir a comer al toboso con su parrilla y con su casona antigua, estar, por supuesto, comiendo el clásico choripán sobre la ruta. Tenemos todas las opciones, absolutamente todas las opciones en gastronomía y justamente la gente nos está eligiendo por eso. Hay gente que viene a pasar un fin de semana para aprovechar nuestra gastronomía. Siempre, siempre. Viste, los cordobeses siempre tienen, digamos, la gastronomía. Ahora yo, Juan, te quiero preguntar, ¿cuál es ese lugarcito que no figura en las redes sociales, no figura en la página web, pero vos como... Ahora, otra vez. ¡Cumbresense! ¡Cumbrero! ¡Cumbrero! Sí. ¡Cumbrerense! ¿Cómo es el... ¡Cumbrense! ¿Cómo? ¡Cumbrense! ¡Cumbrense! Ahí está. Como buen cumbrero. Como buen cumbrense. Ese lugarcito que lo tienen ustedes reservado, pero bueno, lo podés compartir con nosotros, con viajeros frecuentes, y que, no sé, por el lugar, por la ambientación, por lo que vos consideres es un lugar donde no hay que dejar de visitar. Mirá, es muy difícil la pregunta para ir a un solo lugar, pero yo te voy a poner, por ejemplo, atardeceres. A ver. Los atardeceres, la caída del sol. ¡Ay, qué lindo! En el aeroclub, esta aeroposta, donde tomas tu cafecito, tu té, inglés, y degustás unas masitas, y ves la caída del sol, y hay música en vivo, estás en vivo a la pepa, donde se ve todo el paisaje, y la caída del sol es un espectáculo increíble. Yo te dejaría con esos lugares, y tenemos que ir cerrando la nota, porque me están llamando a una reunión que tenía previa. Así que, bueno, me encantaría que todos ustedes puedan tener esta visión que tenemos nosotros de la cumbre, y que se enamoren de la cumbre. Bueno, vamos a estar y ojalá podamos estar presentes haciendo viajeros frecuentes desde allí. Nosotros estamos sonando ahí, por Radio Contacto. Exactamente, un gran abrazo. Yo me voy a ocupar de coordinar con ustedes la visita. Abrazo gigante, Juan Cruz, gracias por atendernos. Muchísimas gracias.